Muchachos, Dante, Ricardo, Cristina, te saluda. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a la mesa. ¿Cómo están todos? Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, y contentos de saber que, bueno, Alvolverde no ha bajado los brazos, ¿no? Y continúa en la senda del crecimiento, tratando de ser protagonista, de rearmarse, de reinventarse. Y me parece que es bueno destacarlo, ¿no? Sí, estamos empezando de vuelta otra vez, después de todo lo que nos pasó. Y gracias a Dios y a gente como usted que lo están apoyando, dándonos difusión. Gracias a Dios nos están saliendo las cosas bien, mejor de lo que pensábamos. Bueno, Sebastián, ¿han tenido alguna especie de charlas con el municipio? ¿Tienen charlas con algunos muchachos que se han allegado en su momento? Bueno, estaban los muchachos que encolumnaba a Fido Galván, no sé si estarán o se fueron. Hay otra gente que está en cargo. Contanos un poquito cómo está hoy la vida institucional del club. Bien, el municipio está colaborando acá con los muchachos de primer y cuarta, y con el tema ahora de que están de campaña. O sea, ya van pocos por el tema de que están en campaña. Sí. Y por lo menos lo que es la otra parte, lo que es inferior, escuelita, me está dando una manito la gente de deporte, los mismos papás de la escuelita, gente del barrio, nos están ayudando y gracias a Dios nos están saliendo las cosas bien. Estamos compitiendo en todo sentido, en todas las disciplinas, estamos oficiales, compitiendo por la Liga San Juanina, se nos están dando unos resultados que no pensábamos, pero estamos, gracias a Dios, contentos. Contentos porque sin nada nos está yendo bien todo lo que es deportivo, así que estamos dentro de todo bien. Los otros días, bueno, cuando hacíamos la referencia de un gran jugador que está pasando por un gran momento y ha tenido, bueno, está teniendo sus primeros tramos en una competencia nacional, como es uno de los nacidos ahí en Albol Verde, que está en Peñarol, Ricardo, se me fue el nombre, Ovales, Pablo Ovales, y la verdad que yo me acordaba y decía, la pucha, ¿no? Tantos buenos jugadores que ha sacado Albol Verde en su historia, desde la concepción del jugador de Villobrera, de Albol Verde agarrido, entusiasta, que no da por perdida ninguna pelota, me parece que es muy destacado el jugador de Albol Verde, el jugador arbolino en esta historia de la Liga, ¿no? Sí, no sé, no sé que tiene el club, que mi papá me dijo una vuelta, no te encariñes tanto con ese club, y dice, porque vas a tener más amargura que alegría, ¿eh? Y, pero eso es lo que te enamora, eso es lo que te enamora del club, que te hace sentir pasión, que es algo, es un club que tiene el club, que se te hace vicio de pelear, de entrenar, siempre da, siempre un poquito más, de esforzarte, no sé qué tiene, ¿viste? Tiene todo potrero, ¿quién diría pasión? Sí, sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Bueno, ¿cuántos chicos hoy contás en todas las categorías? ¿Cuál es el número hoy que más o menos te toca contener? Y así en general, pues tengo casi 200 futbolistas. ¿200 futbolistas? Tanto como escuelita de fútbol, inferiores, fútbol masculino, futsal femenino, las chicas de fútbol once, estamos estrenando con los chicos sordomudos, futsal, estamos compitiendo en un torneo, en una cancha ahí, que vendría a ser una liguilla, que también están los chicos participando, que a través de eso, a medida que vamos saliendo campeón, estamos consiguiendo las indumentarias para los que son los chicos del Fulsal. Hoy, bueno, como me dijiste, el apoyo del municipio, de la secretaría, pero dentro del ámbito privado, ¿has podido conseguir al menos alguna ayuda ahí de los muchachos del barrio y demás? Sí, los chicos, la gente acá del barrio, entre los que están a su alcance, los colaboran, nos ayuda, así que ya dentro de poco, ya hoy, hoy tenemos práctica de escuelita, hoy citamos los chicos para el sábado, que jugamos con vilos, ya, si Dios quiere, y ahora le vamos a hacer la merienda, una chica, chocolate, gracias a la gente. Y sí, y sí, y la verdad que en estos tiempos, hace falta mucha colaboración, uno siempre dice que, por ahí, si uno no tiene plata y tiene, aunque mal no sea tiempo, el tiempo también cuenta en una institución, ¿no? Y está bueno que aquellos que se sientan con ganas, y por ahí a lo mejor no tienen recursos, pero si tienen tiempo, y sienten los colores, se arriman, ¿no? y puedan participar. Sí, eso es lo ideal, eso sería lo ideal, ¿viste? Pero, ahora como está la situación, todas esas cosas, ya no hay mucha ayuda, o sea, hay ayuda, pero no como antes, ¿viste? Que antes, sí, 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 ahora como está la situación, está medio corto, ¿viste? Que la gente que estaba nada permanente, ahora de donde en cuando, pero, todo agradecido. Bueno, te mando un abrazo, vamos a seguir permanentemente en contacto, porque me parece interesante, importante, también uno lo siente como, como parte del periodismo, tratar de difundir a todos por iguales, al volver de, siempre nos ha tratado de la mejor manera, y, y está bueno, hoy, que se encuentra futbolísticamente, futbolísticamente en una situación compleja, uno devolverle la mano al menos, poniéndolos en valor, en cuanto al trabajo que vienen haciendo, porque bueno, es como siempre, ¿no? Cuando el fútbol en Albol Verde es protagonista, todos quieren figurar, todos quieren estar, todos quieren ser parte, y cuando el fútbol en Albol Verde, en su historia, lamentablemente, no pasa por un gran momento, bueno, es como que todos se borran, y la verdad que, nosotros al menos queremos siempre estar presentes, te mando un abrazo. Muchas gracias, y los quiero invitar, para el sábado, 17 horas, debutan las chicas, las arbolinas, futbolones femeninos, en el club. Bárbaro. Así que, todas las chicas que se quieren sumar, la escuelita, las puertas están abiertas para todo el mundo, y bueno, muchas gracias a ustedes, por ayudarme con la difusión, que Dios me lo bendiga mucho, a toda la audiencia, y que viva el fútbol. Es así, es así, gracias, Galleguillo. Bueno, ahí tenemos a Sebastián Galleguillo, uno de los coordinadores, que está teniendo hoy por hoy, Albol Verde. ¿Qué dice Luna, cómo anda, bien? Acá estamos. Bien, ¿qué pasa? No como quisiera andar. Bueno, pero, bueno, pero eso nos pasa a todos. Malestar hepático. Bueno, pero, mirá, ahí el fondo de la derecha, se termina. pero, viene Marcos.